Auspicia este segmento, Mitre Propiedades. En pleno barrio San Jerónimo, encontramos esta excelente propiedad de 178 metros cuadrados cubiertos, sobre lote de 333 metros cuadrados. La misma consta de amplia recepción en L, con pisos en porcelanato, comunicada a la gran cocina comedor con vista al parque, equipada con amoblamiento en madera maciza y gran desarrollo en mesada. En planta baja se ubica el dormitorio principal con su baño completo, y en planta alta los otros dos dormitorios con pisos flotantes, placares, y el otro baño completo con box de ducha. El garaje es doble, pasante y con trotadora para otro más. Con lavadero incorporado y gran parque con parrilla. Retasado, su valor, 235 mil dólares.